Mbappé se prendió en la final y con dos goles, uno de penal y otro golazo de volea, permitió poner las tablas en el marcador y se fueron a los alargues. En el segundo gol hay una polémica imagen de Mbappé festejando su gol frente a Messi. Después de que Mbappé celebrara su gol junto a sus compañeros en la banda, Leo Messi estaba en el centro del campo esperando para sacar de la mitad. Mbappé que regresa a su campo mira a Messi que regresa a ver y le hace el gesto de que te empatea en tu cara. Una provocación directa del francés a su compañero del PSG pero a su rival en la final de Qatar. Sin duda unas polémicas imágenes que están dando la vuelta al mundo. La reacción de Messi fue regresar ver a otra parte y no respondió. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!